La tecnología hoy en día es una de las principales herramientas para las organizaciones, sin embargo, hay algunas personas que la consideran una amenaza. La tecnología hoy en día es una de las principales herramientas para las organizaciones, sin embargo, hay algunas personas que la consideran una amenaza. Es un proceso tecnológico y que muchos creen que habrá una alta cifra de desempleo. Debido a la automatización han desaparecido productos y empleos, siempre por la tecnología, pero también esto ha generado empleo porque es necesario que alguien opere una máquina. Saber que esa automatización de esas tareas rutinarias es cierto, va a ser la transformación de esos puestos, pero va a abrir nuevas oportunidades laborales. Se decía hace años que cuando se abrieran los cajeros automáticos, el receptor pagador iba a desaparecer, pero estadísticamente yo creo que en Guatemala hay cada vez más bancos y cada vez contratan más receptores pagadores. Entonces vemos que no necesariamente la automatización de ese puesto de trabajo mermó al puesto de receptor de un banco. Esto generó más empleo, porque ahora se necesita una empresa que haga un outsourcing para darle mantenimiento a esos cajeros, toda la línea de valor agregado que se necesita para eso. Estamos en un periodo diferente por las tecnologías que pueden hacer tantas cosas, pero al final necesitamos menos mano de obra para mantener una economía productiva. De tal cuenta que jóvenes o adultos pueden formarse en estas tecnologías emergentes, en estas tecnologías que son innovadoras, aún pues en nuestro estrato social o nuestro estrato cultural se consideran muy innovadoras, pero en contraposición tenemos personas que tienen esa oportunidad, pero huyen de formarse. Andrew Muffin menciona que estamos en la segunda era de las máquinas. Ahora bien, para marcar una diferencia con la primera era de las máquinas, fue la época del progreso industrial y el capitalismo industrial. Y en la segunda era de las máquinas estamos viendo que la tecnología es capaz de hacer cosas que creíamos solamente era ciencia ficción, como conducir un vehículo, manipular aviones, contestar preguntas en el hogar, incluso están empezando a diagnosticar enfermedades cuando creíamos que esto solo el ser humano podría hacerlo. Aquí era un área totalmente de cuero, había varios locales de cuero y varios fabricantes de cuero, había muchos talabarteros. Aquí ya se desaparecieron, ahora hay algunos que están trabajando así afuera del mercado, que todavía hay algunos talleres que están afuera del mercado, sí hay, lo hay, pero aquí dentro del mercado sí no hay, solo habemos dos personas se puede decir, y eso es lo que cuesta, ver quiénes son, pero ya no hay mucho. Bien, vamos a seguir hablando del tema, este es el tema especial de la semana, cuando la tecnología es bien utilizada, quien sale a ganarse la vida definitivamente lo hace de una manera revolucionaria. El progreso tecnológico permite hacer más cosas en menos tiempo, y en la primera era el trato consistía en que la gente se ganara la vida para acceder a un pago. Digamos que se distribuía la riqueza en la sociedad, y en la segunda era la gente que se ha visto afectada por la tecnología es la gente que está en el medio, o sea, la clásica clase social donde nos incluimos todos. Y vamos a mencionar una palabra clave en esto, rutinaria. Hacer muchas veces lo mismo una y otra y otra vez. Y eso la tecnología ya lo hace, y ya lo hace muy bien. Aquí ya se desaparecieron, solo habemos dos personas se puede decir, pero ya no hay mucho, ya muy poco ya se desaparecieron. Prácticamente ahora la tecnología pues ha sustituido muchas cosas, pero el trabajo que lleva el hacerlo a mano. Todavía se trabaja a mano, ahora es poco lo que se hace en la máquina. ¿Y esto cuánto tiempo le lleva a trabajarlo, a elaborarlo? Se hace media docena en 15 días, por la 13 se lleva tiempo. Por la 13, y todo es a mano. Todo es a mano, sí. Y por ejemplo las monturas que ustedes tienen acá, esto digamos que es un adorno por el tamaño, pero supongo que también los han trabajado en tamaño normal. Es que de eso es lo que más se vendía antes, cuando se usaba mucho el caballo. Y ahora eso hay moto en toda la gente. ¿Por qué piensan que la tecnología reemplazará la fuerza de trabajo humana? Una de las razones es porque la tecnología avanza cada vez más rápido, y las competencias y habilidades entre el ser humano y la tecnología no llevan el mismo ritmo. Otra de las razones es porque la productividad de la creación de empleo antes iba de la mano, es decir, éramos productivos, había crecimiento económico, por lo tanto había más empleo. Hay dos escenarios. Está el escenario de las personas optimistas y está el escenario del pesimista. El escenario pesimista es que las nuevas tecnologías van a reemplazar al humano completamente, generando luego temas de pobreza, temas de inflación. Mientras está el escenario optimista que dicta que el impacto de estas nuevas tecnologías va a ser relativo. ¿Por qué? Porque sí va a transformar la fuerza de trabajo, va a transformar esos puestos, pero se van a generar muchos más nuevos. Entonces, el mercado laboral se va a ampliar. Hasta el momento sigue en debate la teoría que dice que la tecnología destruye empleos, pero a su vez crea otras fuentes de empleo. Continuamos hablando de este tema en el reportaje especial del periodista Fernando Hernández, quien nos habla acerca en este momento de esta incógnita que ha venido a surgir en los últimos tiempos respecto a si la tecnología desplaza a las personas en los empleos. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar la tecnología y los empleos? Supongamos que una máquina reemplaza 30 trabajadores. Estos salen a buscar nuevos trabajos porque quedaron desempleados, pero se enfrentan a la alta competencia laboral. Luego de esto, 20 de esos 30 encuentran un empleo después de unos meses. Durante esos meses de desempleo dejaron de consumir por cuidar los pocos ahorros, si es que los tenían, o de lo contrario, trataron de subsistir. Las empresas y negocios dejaron de percibir y bajaron sus ventas. Entonces, no contratan, sino más bien despiden personal. Ahora, ojo con esto. Imaginémoslo a gran escala. Y viene la famosa frase, las máquinas no compran. Entonces, tranquilos, no se apresuren en que seremos reemplazados por la tecnología, porque los trabajadores con su salario compran para suplir las necesidades básicas, entretenimiento, recreación, etc. Pero sin empleo esto no es posible. Y recordemos que la tecnología trae muchos beneficios con los avances tecnológicos, desde un vehículo más seguro hasta un avance de la medicina. La tecnología avanzará cada vez más. Así que nos vemos beneficiados y si aún se pueden adaptar al cambio, es una de las opciones viables para no fracasar y echarle la culpa a la tecnología. Es muy difícil predecir a dónde nos llevará la tecnología, pero lo que sí sabemos de momento es que la tecnología es sorprendente, pero hay cosas que la gente sigue haciendo y que a la tecnología se le da fatal. Las habilidades sociales, interpersonales, talento creativo, sentido común a esto, a la tecnología no se le da. Uno de los oficios y profesiones que han sido sustituidos por la tecnología es en los parques y los fotógrafos. Por ejemplo, la historia de don Arturo. ¿Hace cuánto tiempo usted se encuentra acá en el Parque Central practicando esta profesión de fotógrafo? Yo vine aquí de 17 años. Ya tengo mis ratitos de estar aquí en la fotografía. Ahorita ya tengo 70 años y todo va cambiando. Todo va cambiando porque anteriormente, en los años pasados, era una novedad la fotografía. Pero como la ciencia se ha aumentado, pues ahorita ya se ha disminuido el trabajo de cada uno de nosotros los fotógrafos. Pero ahí estamos luchando, sacando que sea para la comidita, porque no hay para más, pero sí estamos luchando. Y gracias a Dios, pues ahí estamos. Sin duda alguna, hay un cambio social que habrá que afrontar. Y será pensar qué hacer con la gente que se va quedando en el camino a medida que avanza la tecnología. Y a medida que avanza la tecnología, así mismo nosotros debemos de ir avanzando con ella. Con este tema vamos a la pausa, como siempre, agradeciendo que usted nos acompañe. Por favor, no cambie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!